¿Cómo le va, comisario? ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, buenos días a la audiencia. Comisario, en principio, ¿qué nos puede ampliar un poco del robo a Fernando Terraza ayer en el centro? Y tenemos entendido, y ese es el objeto también de la charla, que no fue el único hecho de robo de ayer por la tarde en Madrid. Así que dos preguntas en una. Bien, sí, efectivamente, en el día de ayer, alrededor de las 21.15, tomamos conocimiento que en la calle Estivariz, acá al 100, también justamente la persona que usted acaba de mencionar, un comerciante de la ciudad, en el rubro inmobiliario, entiendo, se encontraba descansando en el interior de su vivienda, cito acá en la calle Estivariz, al 100, como mencionábamos, donde fue sorprendido por una persona de sexo masculino que previo, digamos, trepar paredones, algún techo de la parte posterior de la vivienda, ingresó a la misma, violentando una de las puertas traseras, y allí agredió físicamente a la víctima, para luego abrir una de las puertas anteriores del camisilio y permitirle el ingreso a dos personas más que ayudaron en accionar criminal, digamos, golpeando al hombre mediante golpes de puño, por ahí amenazándolo con algún detorregador, una herramienta que pudo mencionar la víctima, bueno, la exigencia de entrega de dinero y valores que pudiera tener en la vivienda, a lo que, bueno, la víctima accede, digamos, la entrega de este caso, conforme a lo que nos mencionaba, de una cifra aproximada de 2.000 dólares, no conforme a esta persona, habrían continuado, digamos, con la agresión física, lo maniataron a este hombre, pero bueno, finalmente, luego de permanecer alrededor de 25 o 30 minutos en el interior del domicilio, deciden retirarse de allí para dejar a la víctima, digamos, precintada en principio con unos precintos plásticos para inmovilizarlo, ¿no? ¿Cómo está la víctima? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo es su estado de salud? Físicamente bien, se puede observar. Seguramente, obviamente, por el mal momento, ¿no? Claro, sí, físicamente presenta, digamos, los golpes que le mencionaba, golpes de puño en la zona del rostro, algún puntapié luego de maniatarlo, pero bueno, emocionalmente, sí, el shock que es lógico en cada momento que a uno le toca vivir, por ahí situaciones de extrema violencia, ¿no? Claro que sí, y de alto riesgo, ¿no? Porque presente siempre... Bueno, ahí pasó cerquita lo de Benil, donde, bueno, también hay un hecho particular. Comisario, ¿cómo logra dar aviso a la policía? ¿El se libera por sí mismo? ¿Lo encuentra algún familiar? ¿Algún vecino? ¿Cómo se dio eso? Sí, luego de, digamos, de padecer este hecho, arribó al domicilio la esposa del señor, quien, digamos, lo encontró en esta situación, y dio aviso inmediato a la policía. Correcto. Inmediatamente, obviamente, acción investigativa. Bueno, están en plena investigación, supongo, del hecho, porque aparte fue temprano, ¿no? Un lugar con mucho tránsito de gente, hay mucho comercio, edificio, digamos, hay unas fuentes informativas que pueden ser útiles para la investigación. Efectivamente, sí, se trata de una zona bastante, digamos, transitada. Intervino inmediatamente el personal de la división de investigaciones de esta ciudad, quienes, en principio, están analizando el material fílmico que se encontró en la vivienda, porque la vivienda cuenta con cámaras de seguridad, la vivienda propiamente dicha, digamos, del magnificado, viviendas lindantes, analizando por ahí las cámaras públicas, y bueno, tratando de recabar la mayor información posible, digamos, por tratarse de una zona urbana, y, digamos, poblada, y transitada justamente en ese horario, ¿no? El comisario me decía un dato solamente, el ingreso del primero que ingresa a la casa, ¿lo hace por detrás del domicilio o por el frente? No, exacto, lo hace, digamos, por la zona posterior de la vivienda, previo a haber escalado algún paredón, algún techo, digamos, violentó una puerta de la vivienda en la parte posterior, y allí ingresó para luego facilitar el ingreso a los otros dos integrantes del grupo, ¿no? Bien, ¿hubo algún otro hecho así de derrobo en Madrid que fuera parte de la actividad policial de ayer? Porque, bueno, nos dicen que hubo más hechos, pero no los tenemos confirmados, por eso la consulta. Bien, sí, alrededor de las 20, 15, no, 20, 25 horas aproximadamente en una pizzería, digamos, ubicada acá en la zona sur de la ciudad, ingresa con intenciones de robo, justamente un jovencito, este, que posteriormente fue, digamos, este, controlado, digamos, y reducido por los mismos comerciantes, digamos, una pizzería acá, ubicada en la calle Adams al 1400, donde, como decía, ingresó un joven amenazando con un arma de fuego, bueno, que, este, lo, digamos, los comerciantes logran detectar que se trataba de un arma, digamos, este, de utilería, bueno, un arma de juguete, se trenzan en lucha, y, bueno, logran reducirlo, y dar aviso al, al personal policial. En este caso, bueno, fue una tentativa de robo, que, pero bueno, lo, digamos, por ahí, este, la destreza y, y la tensión con la que estaban en ese momento, los comerciantes lograron abordar el hecho. ¿Era un menor de edad, o es un joven, pero mayor de edad? No, se trata de una persona, digamos, joven de, de 30 años, ya con algunos antecedentes. No tan joven. Claro, sí, con algunos antecedentes ya, de estas características. Por eso, puede ser joven de edad, pero veterano ya en las líneas del robo. sí, en este caso. Esos son los dos hechos llamativos del día de ayer. Exacto, sí, correcto. Correcto, gracias Javier por atendernos, buena jornada para usted. Aparte, bueno, ya pusimos a su nota en la nota de los allanamientos por droga, por eso no le pregunto de ese tema. Ok, bien bien. Esos temas de ayer. Gracias Javier por atendernos, buena jornada, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.